Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de entrevista, de plática. Molina Jerónimo, Molina, ¿cómo estás? Bien, amigo, otro martes más aquí en el espacio que hemos generado de entrevistas. Pero hoy, pues estamos en manteles largos, se puede decir. Tenemos una funcionaria estatal que ha sido muy reconocida por su trabajo y como aprovechamos este espacio para cualquier cuestión, dudas que haya sobre alguna dependencia, pues sean los propios titulares quienes lo desarrollen y despejen estas dudas. Damos la bienvenida a la directora del Instituto de Pensiones del Estado, licenciada Daniela Grego Ceballos. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y buenas tardes al público que nos ve. Muchas gracias. Sí, gracias por la confianza, lo comentamos antes de empezar a grabar. Como decías, bueno, tiene la titular de un instituto que es muy importante para el Estado de Veracruz, sobre todo para un sector que es grueso en nuestra población y que necesita del apoyo por haber servido, por haber participado en el servicio público y tiene como derecho de la ceder a una pensión y es un gran huelcreo, por eso insisto, de la población, los jubilados y los pensionados. Un tema también que tú conoces muy bien. Pues sí, directora, platicábamos que si tuviera bien, a veces consideramos que todos tenemos una idea generalizada de alguna dependencia, pero que seamos a empezar por el principio, si nos pudiera decir a quienes nos están viendo y escuchando qué es el Instituto de Pensiones del Estado, qué tipo de prestaciones ofrece y el número de derechohabientes que hay en él. Claro que sí, bien, el Instituto de Pensiones del Estado es por ley el garante de la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. No solo pagamos pensiones, no somos un instituto pagador de pensiones, únicamente somos un instituto garante de la seguridad social que es una obligación por un lado del Estado, en este caso el gobierno de Veracruz lo tiene que materializar y por el otro es un derecho humano que está reconocido en la constitución mexicana y en la constitución veracruzana y el IP en Veracruz es el encargado de garantizar esa seguridad social a trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en el ámbito de gobierno municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y el poder judicial, órganos autónomos y bueno, digamos las dependencias de la administración estatal que están incorporadas también al Instituto de Pensiones y la Universidad Veracruzana. Entonces, somos a nivel nacional el tercer instituto más grande de los estados, los institutos estatales de seguridad social, solo estamos por debajo del Estado de México y Jalisco, casi empatamos a Jalisco. traemos al corte de octubre casi 32 mil pensionados, casi llegamos ya, yo creo que a final de año vamos a estar llegando a 32 mil pensionados y alrededor de 98 mil activos, ya nos van a sumar, yo creo que en noviembre, finales de noviembre al corte de la nómina estaremos sumando casi 130 mil derecho a bien. La barbaridad, si es un mundo de gente. Nada más terminar la, qué hace el instituto, pagamos no solo pensiones, decía yo, el tema de la seguridad social abarca otra serie de prestaciones, un programa de préstamos, pagamos si un pensionado o un activo fallece, gastos de funeral y otorgamos una serie de modalidades de pensión, desde jubilación hasta pensión por vejez, por muerte, por orfandad, por viudez, por incapacidad, por invalidez, pensión anticipada, que hace, digamos, una gama importante de prestaciones y beneficios que otorgamos a nuestros derechos habientes. En ese marco, creo que podemos rendir buenas cuentas en este, bueno, de cara ya al segundo informe de gobierno, que, bueno, este año nos incluyó el gobernador en la serie de ejercicios de comparecencias y rendición de cuentas tanto para el gobierno como para los ciudadanos, ¿no? Y tenemos nuestro apartado dentro del informe como parte descentralizada de la Secretaría de Finanzas. En el recuento que hacemos de las actividades y creo que avances que ha tenido el instituto en estos, pues en este año, pero digamos sumado o viendo en retrospectiva los dos años, podemos decir que el instituto ha caminado, por un lado, con una estrategia sólida de saneamiento de sus finanzas, encontramos cuando llegamos una cantidad fuerte de pasivos, de adeudos que le, digamos, que le debían al instituto al no enterar cotas y aportaciones de manera oportuna los entes incorporados. Era una deuda de un poco más de 800 millones de pesos. Entonces, como una estrategia central, nosotros nos propusimos con el acuerdo del Consejo Directivo, que es nuestro órgano de gobierno, firmar convenios de recuperación de adeudos o reconocimiento de adeudos y también retención de las participaciones federales, sobre todo para ayuntamientos, y garantizar el pago. Llevamos a la fecha 40 convenios firmados. Vamos a firmar, creo que mañana firmamos otro. Y hemos recuperado con estos convenios, ya en cuenta del IPE, un poco más de 500 millones de pesos. Ya nos falta menos. Hay una cantidad, alrededor de 170 millones, que están en curso de pago. Y estamos tratando de manera cotidiana, día con día, de convenir con los ayuntamientos que todavía son deudores del instituto. Esto tiene un doble impacto. Un doble impacto. Por un lado, nos ayuda a sanear, a ir recuperando adeudos que durante años se dejaron en administraciones pasadas. Y por el otro lado, pues a garantizar justo las prestaciones y beneficios a los trabajadores. Que en algunos casos, como no enteraba el ente las cuotas y las aportaciones, pues no podían gozar de las prestaciones. Una vez pagando o formalizando ya los convenios, pues hemos ido recuperando dinero, recursos para el instituto, pero también garantizando las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores. Entonces, ha sido una estrategia fuerte. Recuperar finanzas, recuperar la reserva técnica. ¿Qué es la reserva técnica? Es un fondo que garantiza el pago a futuro de prestaciones y beneficios. Entonces, nosotros encontramos la reserva técnica con 1.178 millones. Había desde, bueno, no sé, la última década la reserva. Luego, los últimos cinco años la reserva fue empicada. A partir de finales de 17, 18, ya que nosotros llegamos a la administración, ha empezado a subir la reserva. Ahorita, al corte de octubre, la reserva anda en 1.495 millones de pesos. Hemos ganado alrededor de 317 millones, pues en estos dos años, ¿no? Por un lado, con un buen manejo de la inversión y por el otro lado, con una transferencia oportuna de lo que genera nuestro programa de préstamos, que va a la reserva técnica. Hemos también implementado una estrategia de rescate a los bienes inmuebles. Patrimonio del Instituto de Pensiones se compone, por un lado, con la reserva técnica, con lo que nuestros ingresos, que son las cuotas y las aportaciones de trabajadores y patrones. Perdón, ahí, directora, ¿qué porcentaje le descuentan al derecho habiente? Al derecho habiente, 12% al trabajador y 20% al patrón, digamos, y que suman entre los dos un porcentaje de cotización del 32%. ¿Este dinero se va directo a la reserva técnica? No, este dinero, pues, se ocupa para pagar las pensiones. Cada mes, cada fin de mes, nosotros pagamos puntualmente. Este es otro logro que durante dos años, y tiene que ver con lo que decía, de estos lamentables sucesos que se dieron, sobre todo en el periodo de Javier Duarte, que dejaron de pagar. Nosotros hemos cumplido mensualmente, por instrucción del gobernador Cuitlava García, en el pago oportuno de las pensiones. Entonces, lo que nos ingresa por cuotas y aportaciones, va a pagar la nómina mensual. Es decir, directora, que ahorita, quien se jubile el día de hoy, ¿cuánto tiempo tarda en recibir su pensión? Bueno, depende. El trámite, digamos, de que inicia, que el órgano de gobierno determina su acuerdo, que procede la pensión, estamos alrededor de tres meses, tres, cuatro meses. Que antes era una barbaridad. Antes, bueno, podrían pasar dos años, ¿no? Y si el trabajador, digamos, deja esta edad en activo y aporta su, o entrega su baja al instituto, pues, ¿qué será? Los dos meses programamos nosotros en nuestra nómina. Entonces, es un trámite donde hemos tratado de acortar todos los tiempos para que el trabajador no se quede sin salario, por un lado, y sin pensión. Ese sería otro de los logros importantes. El poder, pues, mejorar nuestros procedimientos en la determinación de las pensiones y poder incorporar a la nómina de pensionado, pues, a un trabajador que causa baja por diferentes razones, ¿no? Hemos trabajado, decía yo, en los bienes inmuebles. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un portafolio inmobiliario de 45 bienes inmuebles. ¿En lo largo del estado? En todo el estado. Algunos más conocidos que otros, pero tenemos terrenos, tenemos edificios, tenemos cines, tenemos dos estacionamientos. Que no han sido del todo bien manejados en administraciones anteriores y que nosotros encontramos algunos en un estado, pues, bastante probable, ¿no? Este año pudimos también, con la aprobación del Consejo Directivo, rehabilitar algunos de los bienes inmuebles que no tienen que generar más ingresos, ¿no? El caso del edificio Victoria, que está en el mero centro de la ciudad de Jalapa, y Ignacio de la Llave, que es un edificio que antes se conocía como Manos Veracruzana. Sí. Los dos estamos ya en curso de renta. Después de muchos años que esos dos edificios no se remodelaban y mucho menos. Se rentaban. Y, pues, tampoco generaban recursos. Al contrario, jalaban, ¿no? Jalaban recursos. Hemos cercado algunos de nuestros terrenos. Tenemos terrenos, pues, grandes, en Emiliano Zapata, en Coatzacoalcos, en Fortín, que hemos, bueno, cuidado en términos jurídicos la propiedad, la tenencia, la tierra. Y por el otro lado hemos, pues, cercado para evitar cualquier, no sé, uso irregular de los terrenos. Bueno, hemos este año rehabilitado dos de los hoteles que tenemos, el hotel Jalapa y el hotel Chachalaca. La verdad, quedaron muy bien. Por años también los hoteles fueron, digamos, no administrados de manera adecuada. Y hemos podido, en este tiempo, pues, renovar las gerencias de los hoteles. Los opera la operadora de hoteles Jalapa-Chachalaca. Son los encargados de administrar. Ok. Entonces, pudimos también, con autorización del consejo, renovar o rehabilitar buena parte de estos dos hoteles, que, bueno, son emblemáticos en Veracruz. Y que, la verdad, ahorita están dando un muy buen servicio. ¿Qué queremos? Que con esta estrategia de bienes inmuebles pase. Por un lado, aumentar plusvalía del portafolio inmobiliario. Esto se refleja inmediatamente en el patrimonio y sube. Y, por otro lado, que generen ingresos al instituto, ¿no? Nosotros funcionamos, lamentablemente, con un déficit, que es donde entra el gobierno del Estado y aporta un subsidio. Entonces, esa, digamos, es otra de las cosas importantes que apuntar. No ha dejado el gobierno del ingeniero Cuiclavo García. De contribuir. De contribuir. Entonces, tuvimos un presupuesto suficiente en el 19. Este año que está en curso, la verdad, Finanzas ha también pagado puntualmente, o nos ha enterado las cuotas, aportaciones, asumido algunas de las deudas que traían entes, como el caso del CECITEP o el tecnológico de Mizantla y el tecnológico de San Andrés. Ha entrado Finanzas también a pagar esas deudas. Señora, ¿hay alguna cuestión jurídica con estos entes que mencionas? Yo le he dado seguimiento a la firma de convenios que ha habido con los diferentes ayuntamientos, y lo cual celebro que se esté recuperando este recurso. ¿Pero hay alguna sanción para estos entes que durante tiempo dejaron de hacer llegar estos recursos al instituto? Fíjate que lamentablemente la ley 287, que es la que nos rige, no lo establece. Ok. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues presentar las denuncias correspondientes por omisión de una obligación patronal, y nos ha funcionado bastante bien, porque hemos invitado al ente por la vía legal. Hemos requerido también, de manera extrajudicial, el pago de estas cotas de aportaciones, y en algunos casos hemos trabajado con los sindicatos, que ellos finalmente velan por los derechos de los trabajadores, y nos han ayudado también bastante muchos de los sindicatos que están con derechos habientes incorporados al instituto, a poder formalizar los convenios. Quizás sería importante una reforma a la ley en ese sentido. Nosotros ahorita estamos, después de muchos años que el instituto no lo hacía, verificando en campo. Tenemos una comisión verificadora. Mencionaba yo esto, directora Jerónimo, amigos, porque ahorita hay la coyuntura del gobierno del estado de poder trabajar de la mano con el instituto, y el apoyo hacia los ayuntamientos. Pero entonces nada responsabiliza al alcalde en turno de continuar con estas situaciones, porque es decir, cambia la administración y me hago ajeno a mi responsabilidad. Por eso preguntaba yo si había alguna consecuencia jurídica. Miren, los convenios los hemos firmado con el vencimiento de, digamos, o con el plazo de, al terminar ellos su administración. Perfecto. En el caso de los ayuntamientos. Y la retención de participaciones nos garantiza que nos paguen, que finanzas, vía esa retención de participaciones, nos entere al instituto. Pero es un tema que está pendiente. ¿Qué pasa con los ayuntamientos ahorita? Que dicen, yo no tengo trabajadores de confianza, o no tengo trabajadores sindicalizados. La ley establece que de base y de confianza tendrán que ser incorporados. En estrictos sentidos, si un trabajador demandara al patrón la seguridad social, la ganaría. Porque es un derecho constitucional. Es un derecho humano. Entonces, pues es un trabajo de negociación. Digo, hay alcaldes que tienen muy buena voluntad y se han acercado y hemos podido convenir. Hay otros que se han resistido, ¿no? Hemos ocupado la vía legal para requerirles el pago. Y, bueno, resultado de eso es el número de convenios que tenemos y que hemos podido formalizar y recuperar el dinero, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, pues hay buenas cuentas que rendir. Decía yo, el tema de los convenios, de la reserva técnica, de esta estrategia de bienes inmuebles, de ir recuperando para que vayan generando ingresos al Instituto de Pensiones. Y algo muy importante, que es la atención al público y un trabajo eficiente en cuanto a los procedimientos. Si me permite, perdón, pero es un poco la parte que yo quisiera que nos explicara la directora. ¿Qué tiene que hacer el derecho a bienes? El derecho a bienes va y ya eres trabajador del gobierno del Estado. Pero yo no sé, ya nos explicó la directora qué hace el Instituto, las prestaciones que hay, pero ¿qué me toca a mí como derecho a bienes? ¿Dónde me tengo que ir a afiliar? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para tener derecho a estas prestaciones? Bueno, hay que ir al Instituto directamente, a afiliarse, a sacar su credencial. Traemos un déficit importante de derechohabientes que no se afilian. Sin embargo, ¿tienen el derecho a la prestación? Tienen derecho a la prestación, pero si no tienen credencial o no están afiliados, no pueden sacar su préstamo, por ejemplo. Necesitan afiliarse y sacar la credencial para poder tener derecho a préstamo. Tenemos otros apoyos como la del descuento en los hoteles. Con la credencial del Instituto tienen 20% de descuento en algunas de... Bueno, en el restaurante. Básicamente la prestación de los préstamos es muy atractiva. Pero sí necesitamos que la gente, por ejemplo, el derecho a bienes se acerque y vaya a afiliarse y saque su credencial. Lo pueden hacer vía sus sindicatos y sí lo pueden hacer. También tenemos, por ejemplo, la prestación del servicio médico, ¿no? El servicio del seguro de salud para la familia, se lo contratamos nosotros al IMSS para el pensionado y sus beneficiarios. Si no se acercan y no tramitan su afiliación al padrón del IMSS, también dejan pasar eso y luego cuando tienen una urgencia, pues quieren la afiliación inmediata. Pero, bueno, es una de las cosas que también tiene derecho el pensionado y lo puede hacer. El trabajador activo, lo ideal sería que estuviera afiliado y con su credencial vigente para también acceder no solo a los préstamos, decía yo, el caso de un fallecimiento, pues la de la... tanto evolución de cotas que también podrían un familiar, un trabajador activo como los gastos de funeral y, bueno, propiamente ya su trámite de alguna modalidad de pensión, ¿no? Bueno, directora, desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido aquí y más cuando la estamos pasando tan a gusto y yo quisiera, si me permite, hacerle dos planteamientos. Hemos visto diferentes instituciones o dependencias que eran unas antes de la pandemia y cómo innovaron a hacer su tramitología durante la pandemia. ¿Cómo pudo subsanar este tipo de trámites? Por ejemplo, se me ocurre cuando van a afirmar que todavía revista... De supervivencia. Revista de supervivencia. ¿Cuáles fueron los procedimientos que llevó el instituto para tratar y seguir dando este servicio durante esta pandemia? Bueno, eso es muy importante y ahorita más porque... Pues esto va para largo. Va para largo. Bueno, miren, nosotros cuando llegamos a la administración del instituto, tenía dos años que la revista de supervivencia no se hacía. Solamente se hacía con el cruce del registro civil. Pero esto no actualiza a las muertes fuera del Estado ni fuera del país. Nosotros tenemos muchos pensionados fuera del Estado y del país. Y no siempre está al día el registro civil, sobre todo por la distancia, alguna falla técnica, etc. Entonces, implementamos la revista presencial el año pasado y nos dio muy buenos resultados. Nos ayudó a depurar nuestro padrón de pensionados y también nuestro padrón que se paga al instituto. Que seguramente había gente que seguía cobrando la pensión y ya no tenía por qué cobrarla. Porque seguíamos pagando al IMSS y tenía 20 años de muerta, ¿no? Pagábamos un servicio, el servicio... ¿Y el IMSS también? No, claro. Nosotros, el IMSS nos cuesta alrededor de 400 millones de pesos al año. Tiene un costo por beneficiario, ¿no? Y este año, con la pandemia y la nueva normalidad, pues nos obligó a buscar otras formas que nos apoyaron en el Consejo Directivo. Y se hizo la revista virtual, vía llamadas de WhatsApp y llamadas por el Facebook. Entonces, nos funcionó muy bien. Logramos acreditar del universo del 31 mil, un poco más de 31 mil pensionados, el 92%. Un éxito. Fue un éxito. Ahorita en octubre, que pagamos la nómina el viernes pasado, sí se suspendieron o se retuvieron pensiones que no habían acreditado en todo el año su supervivencia. Ahorita, bueno, hemos estado recibe entre el viernes, que se pagó, y hoy llevamos más de 600 pensiones liberadas. Entonces, hemos ocupado los módulos virtuales, hoy se habilitaron tres módulos virtuales y cuatro presenciales, para evitar que vaya la gente, que se exponga, etcétera. Pero la gente también tiene que estar enterada. ¿El Instituto de Pensiones tiene módulos regionales, directora? No. Todo es virtual y con la sede en Jalapa. Ahorita sí, tuvimos los módulos regionales en el mes de marzo, con la pandemia se suspendieron. Ok. Y pues era una modalidad que nos permitía estar en todo el estado, se movían los compañeros, pero con la pandemia no fue posible, por eso implementamos la revista virtual por primera vez en la historia del instituto. La verdad funcionó muy bien, seguramente yo creo que el año que viene vamos a seguir considerando esa modalidad. Pero sí es importante que la gente nos dé su información, haga acto de presencia, ya sea de manera virtual o física en las oficinas del instituto, porque a nosotros una pensión pagada indebidamente nos cuesta mucho dinero y afectamos el patrimonio del instituto. Entonces, ojalá que también la derechohabiencia nos ayude a cuidar sus propios recursos. Antes de despedirnos, a mí me gustaría que nos compartiera también su punto de vista sobre algo que ya mencionó, el manejo de las finanzas en Veracruz. Creo que ustedes en el Instituto de Pensiones del Estado tienen un panorama bien claro de cómo ha sido ahora el trabajo del secretario y de todo el equipo de la SEPIPLAN. Claro, bueno, uno de los resultados de este buen manejo financiero es justo que al instituto no le ha faltado, por un lado, el subsidio para cubrir el déficit, y por el otro, pues el entero puntual de cuotas y aportaciones de los entes que retiene finanzas. En otros años, en otras administraciones, no se pagaba justo porque finanzas no enteraba tiempo al instituto. Porque al derecho a 20 le seguían descontando. Ah, sí, claro. O sea, tenemos muchos casos así. Digo, los propios casos de CESITEP, los dos tecnológicos que eran el propio Poder Judicial o la Fiscalía, eran situaciones así. Ahorita, cada mes nos ha depositado en tiempo y forma finanzas, nos deposita la parte de subsidio que traemos en un fondo federal, también de manera puntual. Y hemos logrado, creo que contribuir a que la calificación crediticia de Veracruz mejore, porque hemos también bajado nuestra propia deuda del instituto. Hemos ido saneando esas finanzas y hemos recuperado la reserva, que era un punto central, y lo sabes, digo, por toda la lucha que ha dado la organización, en términos de ir recuperando la reserva técnica, que es el respaldo a futuro. Entonces, eso ha contribuido también a que nuestras finanzas mejoren y sobre todo a generar confianza en la población, ¿no? Eso, sobre todo, recuperar la confianza de la gente que, como decía, tenía en la mente anécdotas muy tristes, ¿no? Claro, había una connotación muy negativa del Instituto de Pensiones. Creo que hemos, pues, luchado para que eso vaya cambiando, pero eso solamente lo hacemos con resultados. Si la gente ve resultados en el trabajo, la confianza. Hay que decirlo, directora, porque, insisto, yo he dicho en este espacio las cosas que quisiéramos ver como ciudadanos, lo que se viene haciendo mal, lo que quisiéramos que se haga mejor, y creo que el Instituto de Pensiones del Estado tiene un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien cuando hay voluntad. Voluntad son recursos a bien. Y, bueno, sobre todo, capacidad. Directora, para concluir, porque se nos acaba el tiempo, no hay riesgo de privatización de pensiones en Veracruz. No, no, no. Nosotros hemos tenido una posición clara que, pues, es compartida con el gobernador, que es un sistema solidario de pensiones, donde las generaciones se apoyen. Por eso el trabajador activo lo que cotiza, la pregunta que hacían, lo que cotiza, ¿dónde va? A pagar pensiones a la generación que está en curso de, digamos, de pensionados, y así será, tendrá que ser sucesivamente. Pero eso, digo, hay que garantizarlo, hay que trabajar para que se ocurra, ¿no? Eso es un sistema solidario que, bueno, digamos, fue diseñado en otro contexto, en el país, pero con una visión social, pues, de desarrollo y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Nosotros hemos, pues, compartido la posición de que no a las cuentas individuales, no a privatizar el sistema de pensiones, a seguirlo, digamos, garantizando como derecho, cumpliendo como derecho humano que es. Entonces, hay que buscar las alternativas, soluciones, para que este sistema se pueda mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Directora, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Y ojalá sirva este espacio y las veces que sean necesarias para hablar de lo que está haciendo usted, pero también todo el equipo del IPE. Muchas gracias. Así es, ¿no? Pues, muchísimas gracias por el espacio. Y efectivamente es un equipo el que está en el Instituto de Pensiones, y que trabajamos, la verdad, con mucho gusto y además, pues, es un encargo del gobernador, pero además es un compromiso que tenemos nosotros con la derechohabiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Gracias, bolina. Hermano, nos vemos la próxima. A ustedes, gracias. Hasta pronto.